Que pase lo que tenga que pasar Viernes aéreas, ¿no? ¿Ahora qué quieres? Solo necesito que me respondas algo Tú y yo no tenemos nada de qué hablar Así que lárgate Antes que me desganase contigo ¿Fiorella me arrospió en mi hermana? Quiero saber, dímelo ¿Qué tanto quieres saber? Solo quiero saber la verdad Me has desgraciado la vida Es lo mínimo que puedes hacer Mira, si quieres hablar, entra Pero en la calle no Pasa de una vez Y hablamos todo lo que quieras O lárgate y no vuelvas nunca más Si quieres puedes irte, ¿ah? La puerta está sin llave ¿Quieres algo de tomar? No te he ofrecido nada Perdón No, gracias No es buena educación rechazar una invitación Te voy a traer algo Una chichita helada Ay, Dios Ay, voy a tener que limpiar ahorita Si no, Silvia se pone brava Da miedo Yo solo quiero saber si Fiorella Berrospe es mi hermana Eres el único que puede contestarme eso Pero ¿de dónde sacas esa idea? Te has obsesionado con esa mujer, ¿no? ¿Por qué mejor no te tomas tu chicha y te tranquilizas? Así conversamos con calma Mira, yo trabajo para esa familia hace muchos años Ellos me ayudaron cuando todo el mundo me dio la espalda ¿Por eso te llevaste a mi hermana? Dejas a familia en paz Fiorella Berrospe no es tu hermana ¿Cómo quieres que te lo diga para que entiendas? ¿Por qué los proteges tanto? ¿Tanto te importa? Se nota que eres hija de tu madre Igual de necia Lo que pasa es que tú quieres un poco de su billete, ¿no? Es eso Fiorella es adoptada, ¿no? Yo no diría adoptada Contéstame y deja de evadir mi pregunta Mira, muchacha Voy a ir a la cocina a traer un trapo y limpiar esto Toma tu chicha y relájate ¿Qué crees? ¿Que tiene alguna clase de veneno? Si hubiera querido envenenarte lo hubiera hecho hace tiempo ¿Tú crees que yo tengo la culpa de todas tus desgracias, no? ¿Realmente crees eso? Tú Tú no sabes cómo me sentí cuando Cuando maté a tus padres Asunción te dio la vida Pero era mi hermana ¿Por qué la mataste? ¿Para qué quieres saber? Eras muy chica Ya pasó Mira, tú perdiste a tu madre Y yo perdí a mi hermana Y con ella A mi madre que se murió de pena Y a toda mi familia que me dio la espalda Pero se tenía que hacer No, no se tenía que hacer Tanto dolor Tanto sufrimiento Yo pensé lo mismo Pero alguien tenía que acabar con todo eso Discúlpame Discúlpame, María Hasta ahora no puedo creer todo lo que pasó No me perdono el haber disparado a Asunción Por eso Por eso me fue imposible acabar contigo y con Urpi ¿Por qué crees que regresé a recogerla? Pero tú ¿Te fuiste? Voy por el trapo La vez que te busqué durante años, ¿no? Te buscaba Te buscaba Y nada Cuando te encontré ya eras grande Vi que habías continuado con tu vida Pero bueno Los tiempos ya han cambiado La vida es otra Mira nada más ¿Dónde estamos? ¿Quién lo diría, no? Tú y yo Frente a frente Hablando civilizadamente Como es la vida, ¿no? Tú podrías ser vengativa Podrías desear acabar conmigo Matarme, tal vez Pero eres una buena mujer Todavía no he acabado Estoy hablando No me toques Debí acabar hace 27 años contigo ¡Suéltame! 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 ¿Qué pasa? Hace 27 años ¡Hace 27 años! ¡Suéltame! Pablo, ¿qué está pasando? Deja en paz a la muchacha ¿Qué te pasa? Maldita sea Dile de una vez ¿Dónde está su hermana Para que nos deje tranquilos? ¡Suéltame!